¿Qué son los centros de salud mental comunitaria? 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 A ver, yo tengo que empezar ratificándome que no hay ninguna injerencia, no hay ninguna participación, ningún nivel de intervención por parte del señor Nicanor Boluarte para esta designación. Me ratifico y vuelvo a decirlo públicamente, no conozco al señor Nicanor Boluarte, nunca he recibido ni siquiera una llamada o un mensaje por terceros y en la gestión, en lo que yo llevo, que son seis meses, no hay presencia ni participación en ningún hecho público administrativo o de gestión. ¿Ese funcionario cómo fue designado? Este funcionario es un funcionario de mucha experiencia, que ha trabajado en muchas instituciones, es una persona de mucha experiencia y en el mundo de la gestión pública, quienes venimos trabajando por años, nos conocemos todos y en esas circunstancias es que teniendo conocimiento de su perfil que necesitaba para fortalecer el trabajo en la institución, yo lo he invitado, no hay más que una, no hay recomendación, es una decisión propia. La presidenta, ni siquiera ella interviene en las designaciones, nos da la absoluta libertad para nosotros de escoger a nuestros funcionarios y yo trato de escoger a los que considero que son los mejores y él cumple con el perfil, estoy muy contento con el desempeño de sus funciones, hasta ahora está dándome resultados y no tendría por qué descalificarlo porque haya conocido en el camino de su vida a alguien, ¿no? Ministro, con relación al respeto de independencia de poderes, hay un fiscal de la nación interino, ¿cómo toman desde el ejecutivo esta designación debido a lo que ha pasado anteriormente con el fiscal Benavides y el renunciante Sánchez? Sí, son temas que tienen que decidir internamente cada institución, yo creo que para eso hay autonomía y si ellos han considerado que mientras se avancen las investigaciones, se instale una administración provisional, bueno, hay que respetar esas decisiones. Viendo al tema de salud, sobre todo a la pregunta, ministro, alcalde, del tema del posible fenómeno del niño, ¿no? En la llegada, de los trabajos conjuntos que se puedan realizar también con los distritos, ¿de qué manera se podría quizás hacer una fuerza ahí para que se pueda trabajar y enfrentar frente, obviamente, a las enfermedades que puedan venir? Bueno, respecto al fenómeno del niño y lo que es el dengue, lo que tiene que ver con salud, Magdalena fue el único distrito que no tuvo ni un solo caso de dengue autóctono, o sea, no hubo un solo caso y eso tuvo relación por el trabajo que hicimos de las manos, efectivamente, con el centro de salud, con la dirección y el ministerio de salud en cuanto a fumigaciones, limpieza de techo y mucho más. Y la campaña, obviamente, de difusión de información que hace que los ciudadanos sepan cómo prevenir, ¿no es cierto?, el dengue, ¿no es cierto?, cómo prevenir lugares donde se van a encubar los huevos, obviamente, de este insecto, ¿no es cierto?, que va a transmitir, ¿no?, ese mosquito que va a transmitir. Esa misma pregunta también, ministro, lo va a acercar. Sí, el dengue es un problema serio, el año pasado hubo 200 mil casos, cifras históricas, entonces no se trabajó bien los planes de preparación, de intervención para estos casos, hoy creo que nos estamos preparando mucho mejor con presupuesto, con capacitaciones, ya venimos capacitando a todos nuestros personales de salud, profesionales de la salud en las diferentes regiones, sobre todo en aquellas que son las más afectadas, y sin duda, a pesar de que sabemos que este fenómeno del niño será mucho más fuerte, nosotros creo que mejor preparados vamos a mitigar esas consecuencias. Ministro, ¿qué otro dice? También desarrollar, bueno, un poco acerca de la importancia de la botica municipal Farmaminsa, y con esto también ir cerrando, porque es importante decir el horario de atención, ¿no?, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, es la hora de este establecimiento farmacéutico, que se va a ir ampliando también a otros lugares, y es el importante también, ¿no? Sí, por ahora empezamos con esos horarios, pero de acuerdo a la demanda, obviamente, nosotros podemos ampliar los horarios, incluso si es que la demanda exige, en su momento podemos hacerlo para que atienda incluso las 24 horas si fuera necesario. Aquí, nosotros lo que hacemos es, municipio y ministerio de salud unen esfuerzos para darle medicamentos de calidad a bajo precio a las personas que necesiten, sobre todo, tratamientos permanentes, ¿no? A veces hay enfermedades que requieren hasta 3 o 4 medicamentos diarios, y las personas se dejan consumir la enfermedad porque no tienen el presupuesto para comprarlo, aquí tienen una alternativa. Gracias, alcalde, muchas gracias.